saludos a todos y bienvenidos a una edición más de este tu segmento favorito en tu canal favorito esto es radio callejón urbano el canal en youtube y el segmento de rap factor hoy y este rapidito hoy me trae una vídeo reseña pero espectacular verdaderamente que este tipo de trabajo es el que refleja pasiones sobre todo en mí y son trabajos que yo anhelo y ansío poderles pues básicamente explicar a ustedes educarlos a ustedes en el rap y ese compartir ese confraternizar no de nosotros como hermanos básicamente en que estos artistas sepan que su trabajo está llegando a otras aguas está viéndose en otros lados que los estamos vídeo reseñando exaltando su labor y sobre todas las cosas es un tema que dice tanto ustedes están ansiosos están como dice el buen latino jode que jode encima de uno para que no haga esta vida reseña y yo soy loco porque me joda a mí me gusta que me apoyen eso bueno que me apoyen pero que me inciten no a hacer el trabajo vamos a estar claro en puertorriqueño que te apoyen en otra cosa pero en fin wilmer roberts saca la tercera parte de un monopolio y monopolio para hacerle un resumen este en su tercera parte es un nutrido grupo de temas o sea monopolio es una canción la cual le nace a este joven que ciertamente se quiere abrir campo dentro de la música profesional pero más allá del talento es un reclamo a los oídos sordos un reclamo a la gente que está haciendo música en su país república dominicana que ciertamente hay cosas que hay que llamarlas por su nombre y son disparates si yo sé que ustedes han escuchado que yo he dicho que no hay música mala y no la hay pero si hay intérpretes disparateros que hacen como dicen los dominicanos un tollo y lo más frustrante de todo eso es que ese tollo es a veces el gusto popular de la gente nosotros no podemos ir por encima de eso pero ese gusto popular de la gente también viene porque miren les abren la boca y les meten el mismo disparate tras otro disparate tras otro disparate y eventualmente a ti te están dando golpes porque el cuerpo responde como cuando somos chiquitos y nos enseñan a caminar o sea el cuerpo tiene sus estímulos y tiene sus contestaciones sus respuestas y ciertamente hay veces que pues ya la plaga es tanta que no hay manera de tú poderte sobreponer a eso tú tienes que consumir el disparate y eso es lo que sucede los asedian tanto el cerebro como le puse los otros días en un post en instagram responde a tantos estímulos y no solamente eso el poder de la memoria dentro de ese músculo es increíble y entonces te repiten una canción tanto y tanto y tanto la radio los influencers los canales en instagram que tú vas pasando vas swipeando la pantalla y te sale el mismo disparate tras otro disparate en otra página tras otro disparate todos cobrando dinero y por el dinero lo que están haciendo en muchas de las ocasiones creando un vicio Wilmer Roberts es un muchacho extremadamente brillante este tipo no es que no es cuestión de que el tipo tenga peso en su lápiz es que el tipo es todo un showman este ministro te hace un performance monta un storyboard con un equipo trabaja con calma pero a mí me gusta que trabaje con calma de esa manera porque es a paso firme cuando un artista trabaja a paso firme se le puede aceptar que el público tenga un poco de paciencia sobre todas las cosas porque es que él no va a fallar este chamaco es certero de donde tú lo pongas del tiro libre de tres jugando la escalera o hasta en el banco si la tira la va a meter yo le tengo un aprecio y un cariño a este chamaquito porque es cojonú tiene grano es persistente y sobre todas las cosas se autocritica él mismo se pone presión él mismo como artista y estas son cosas que hay que valorar dentro de un artista cuando un artista está en su pleno desarrollo y ya llega a un límite y entonces empieza pues básicamente a exalvar lo que es el mundo artístico a nivel profesional no es fácil está lleno de frustraciones sobornos a veces tienes que hacer favores montarte en un remix con alguien que tú no quieres porque la persona que a lo mejor trabaje ese artista te va a adelantar unos pasos en esa brecha y tú tienes que abrir una puerta cuán costosa a veces puede hacer la puerta solo el artista a veces sabe ¿no? pero ciertamente y ya para comenzar esta espectacular video reseña para mí la reseña de la semana ciertamente Wilmer Roberts elabora dentro de lo que es la caracterización de Dios del todo omnipotente de nuestro Señor Jesucristo o Jehová el que usted crea el que usted considere yo no soy una persona que soy asiduo me crié bajo el catolicismo pero he asistido a otras iglesias he ido a misas pero no soy una persona de estar metido en una iglesia porque yo siempre he creído y les voy a ser bien sincero y esta es mi opinión y no soy ateo creo mucho en Dios y hablo y converso con Dios que este que está aquí es el templo de Dios mi casa mi estudio la guarida es el templo donde yo permito y converjo con Dios este muchacho a través de la figura de la historia de nuestro creador desde que comenzó el primero luego la o sea donde estuvo la última cena le ha estado cayendo a palo a lo que es la escena del rap dominicano y la música urbana general y no solo le cae a palo le mete no el dedo en la llaga le mete el dedo en el hoyo este tipo le dice las verdades y son tan caras el hechuga que lo llevan a sus programas y nada ha pasado ellos no le importa porque estos tipos le pueden asesinar a la madre por un billete 100 y cogen el billete 100 y dejan a la vieja muerta estos tipos no le importa nada criterio ética responsabilidad carácter periodístico y sobre todas las cosas valor humano no existe pero no existe saben por qué y es lo triste de todo y yo le agradezco a todos ustedes su suscripción y sus comentarios y valorando eso desde una premisa bien importante porque ustedes lo han permitido muchos de ustedes no todos el día que ustedes le den ese voto en contra como lo hicieron en las pasadas elecciones para elegir su próximo presidente el juego cambia y no es que cambie para mal porque ya todos los artistas saben trabajar todos los artistas tienen sus plataformas usted no va a dejar de recibir música usted lo que va a dejar de recibir es el contenido podrío que tiene toda esa gente el chanchullo la búsqueda cuántas veces ya ustedes no han escuchado en canciones que son males necesarios son males necesarios por parte de los artistas saben por qué porque los necesitan porque ustedes siguen siendo lo siguen haciendo favorecedores de tener la audiencia a ustedes les gusta escuchar esos disparates y no solo escuchar los disparates escucharlos a ellos decir disparates tenemos que tener un poco de respeto sobre todas las cosas y no es que seamos santos oigan yo me río yo vacilo yo jodo yo me suelto mis palabritas a veces yo no soy santo ni me he visto de uno tampoco pero eso es algo me caracteriza y todos los que han estado aquí conmigo desde el primer día es que trato de ser lo más ecuánime y lo más responsable posible con una sociedad en la cual yo quiero converger con ustedes y quiero tener el espacio de tener música para vacilar buena y tener música para nutrirnos intelectualmente buena son dos cosas bien diferentes a lo que otros hacen pero ellos tienen hijos y a ellos les responderán en su momento dado y créanme que siempre pasa el calma es una cosa que tú no te escapas nunca no importa cuando te toca te toca en fin este tema como les dije básicamente a base de toda esta situación bíblica y él compara en esta ocasión y es lo que me dejó loco me revolvió el cerebro me jamaqueó nunca había visto un MC ni tan siquiera cristiano en la cual estableciera una parábola entre una conversación o básicamente un argumento de Jesucristo hacia él y hacia todo lo demás y Jesucristo se justifica porque el abandono porque ha tenido cosas más importantes y esto este análisis que te estoy dando y todavía no te he dado el video no te lo va a dar ni Luis ni Corcoran ni nadie y respeto al gran comunicador el gran comunicador tiene mi respeto increíble pero se va más en la línea comercial yo prefiero indagar más en la autoridad y en la intelectualidad del artista por muchas razones vamos a escuchar esto y vamos a verlo monopolio 3 Wilmer Robert y yo de aquí al fin de semana quiero son un millón ustedes son los responsables porque ustedes pedían este tema grito eso es necesario que todo aquel que pidió ese tema tiene el compromiso moral y con low cue de compartirlo compártalo póngaselo a un ser querido suyo que sea más adulto que usted si usted es un joven póngaselo a su mamá a su papá a su abuela a su abuelo que tú crees de este tema y si le gusta la movida urbana y todo esa persona porque hay personas mayores que oye se sienten jóvenes y les gusta la música urbana los atrae póngaselo y dígale que tú crees tienen ese compromiso conmigo esto se tiene que hacer viral vamos arriba Wilmer Rowell monopolio 3 Dios ayude el género que se pueda limpiar dama rubirosa con el hilo ahí empezó con un recuerdo viejo Dios lo está recriminando y Dios no recrimina que nos agarre confesado después de este video pero me gusta me gusta porque es que es atrevido es arriesgado el sector religioso quizás lo bendique muchísimo y me van a perdonar mis hermanos cristianos los quiero un montón yo soy fui la primera persona o de las primeras personas que reseño trabajo cristiano pues son tan buenos en sí y tan duros como cualquier otro pero el arte y el concepto creativo tiene que ser arriesgado Dios arriesgó lo más grande que tenía por nosotros su vida su hijo esa se las dejo y me vuelve ahí a mí me gusta esa barra súper dura ¿saben por qué? más que análisis porque todo el mundo se lo mamó este chamaquito cuando Arcángel empezó a establecer contacto con él y de momento ¿qué ha pasado? no sé ciertamente hay un featuring que está supuestamente grabado aparentemente alegadamente pero vamos a ver esta parte miren me para los pelos ¿saben por qué? porque Dios no escucha desmau amén seguro que sí yo quisiera que ellos tuvieran todos los streams del mundo porque son duros y Wilmer se las deja caer como Dios yo quiero que ustedes vean esto ese efecto de Wilmer Robert y esto era algo que yo analicé esta canción mire yo he escuchado esta canción ocho veces yo no escucho una canción más de tres veces para podérselas analizar ocho veces escuché esta canción y no me canso de escucharla por eso es que coño quiero que lo hagan viral hoy no les voy a joder la vida que si suscriban al final siempre lo hago pero no hoy quiero que ustedes compartan esto miren esto que ustedes ven aquí este código de nuestro padre latigado cargando el peso de una cruz no es Wilmer Robert no es Dios ese no es el código de ese tema esos son ustedes Wilmer Robert más que Dios inclusive y a lo mejor esto a mí él mismo lo sabe pero dentro de su escritura este tipo es tan y tan y tan duro que los está poniendo a ustedes como los hijos del maltrato ustedes son los que están siendo latigados esclavizados torturados con una música no un ritmo una música ya música es ritmo letra mezcla masterización contenido promoción para afuera para la gente y ustedes están siendo torturados con eso y lo peor del caso saben que que son conformistas hijos míos son conformistas exíjanle más a sus artistas más que 20 locos que se pinten el pelo y hagan 40 payasadas como si fueran el payaso Crotty del show de los Simpsons de colores están llenas las cajas de Conflay a los niños entiendan esto miren esto es un mensajito bien chévere cómo le pintan los cereales a los niños para que se los coman para sugestionarlo y jugar con sus mentes de colores verdad que sí y tantos tipos como Tecachi como el otro Loquito este que está en Perú que no me acuerdo ni el nombre de él como todo esto miren yo lo digo igual que él yo no voy a ser hipócrita y tienen su talento es el problema que estos tipos pueden rapear pero escogen ser los payasos hacerte el drama del payaso del canki aunque no consideramos al canki con todo respeto no sale un gran artista que se ha inclinado obviamente más por su compromiso contractual que con lo que le nace a él porque si yo le digo a Mozart entregame un disco de lo que a ti te gusta que eso es lo que le vamos a dar que van a ver que Mozart no va a hacer ningún disco con otros disparatitos va a ser algo mejor pero en fin esos son ustedes y a los niños se les pinta así se les dan libritos de colores juega con las crayolas aprende de los colores primarios vamos a comer que hay para comer una sopita de letras unos espaguetis de letras de esos chef boyardí de lata o vamos o vamos a sacarte los frutos y jodiendas estos de aquí si que son de colores mire el violeta el chinita el amarillo y los tienen a ustedes como niños y ustedes eso lo ven bien oh muchachos eso está duro que bueno usted el arco iris no usted no tiene el cerebro como un starboard como un paquete de starboard lo desquita el lleno de colores tenemos que madurar un poquito más y vuelvo y lo repito en la viña del señor hay de todo y usted puede escuchar de todo pero patrocine también lo bueno eso es lo único que yo le digo oigan yo oigo música comercial yo entiendo que hay muchos artistas comerciales buenísimos duros que hacen sus buenas cosas pero mi compromiso social está con él ya no salió esta mierda me trepa en la caja de jabón y cada uno que él va pasando cada uno que él va pasando no le va dando ni a Dios ni a Wilmer Robert le va dando a ustedes no te rías Wilmer tú sabes que es verdad sal y dilo público pa ahí van otra vileta diablo qué clase de barra qué clase de barra un video altamente brutal este chamaquito lo que soltó fue el mejor tema de este año el mejor tema de este año es ese y saben que es lo más que me gusta en una básicamente parábola que quiero hacer y es que están viendo y viviendo un momento histórico dentro de la República Dominicana aunque ustedes no lo crean a nivel de música y a nivel de tendencias ¿por qué? todos sabemos por lo menos los viejas escuelas que en la República Dominicana en ese segundo aire en ese segundo furor en ese momento en donde el api afinca un género junto con los decanos junto con los joas junto con los toxic crows los complot lo correcto sin fin villamán vaqueros villanosan toda esa gente que estaba desde los más underground cashmere desde los más underground colombo ruirosa que en paz descanse desde los más underground hasta los que se hicieron comerciales todos obviamente enfocados en un movimiento gracias y hay que decirlo empujadito el carrito por lápiz consciente el flaquito aquel que mire que rapeaba que usted lo veía jodiendo y vacilando si hay que ser sincero tenemos que ser honestos pero los temas que se pegaron los temas himnos los temas emblema de la bandera de la república dominicana como capealdou quisquellano son temas grupales estamos viendo un tema como esos por un intérprete un solo artista está haciendo un tema emblema un tema bandera un himno y la república dominicana se distingue por eso porque es el único país que hace eso los americanos hacen 20 remakes los boricuas hacen 20 remakes todo el mundo puede hacer una canción que era un éxito o cree que es un éxito tuvo bastantes views bastantes reproducciones vamos a hacerle el remix con fulanito menganito sutanito no este tipo está haciendo un tema que la gente se lo sigue pidiendo hasta la otra parte hasta la otra a él solo y saben que es lo más brutal de todo que lamentablemente solo se va a quedar porque él no puede escúchame Wilmer no puedes integrar a nadie a tocar monopolio monopolio tiene que ser tu nicho como tema musical monopolio es un nicho ahora mismo en eso se ha convertido porque es el tema que le saca los trapos sucios al género al movimiento dominicano yo soy tanto que me aburro de contarlos ver los lujos del otro y me exigen igualar los hijos yo no soy quien le da la cadena a los artistas y al contrario yo de la cadena busco liberarlos me pediste por encipable y no te dije nada LR, típico no ha pasado nada pues fíjate que estás pidiendo aceptación en una nación donde ni mi palabra es aceptada hay buena carrera estancada tienes razón pero yo no he sido la oposición el talento no avanza cuando tomas malas decisiones como vaquerón cuando tienes buen talento pero un mal corazón me quisiera reservar el comentario pero y yo es cierto tiene un vaquero duro vaquero es muy bueno un gran artista pero tiene que revisarse un poco como artista por lo que yo he visto y no conducta no es una mala persona al contrario este tipo tiene un talento a mi me encanta la voz de vaquero lo que era eso o sea perfecto clan la razónora o sea villano villano es un al medio villano es es un pan ese tipo villano o sea es otra cosa pero siente un poco que vaquero siempre como que se quiere distanciar oye hay artistaje y uno a veces pero es mi manera de ver las cosas de afuera solamente la cuchara es la que sabe como se ve en el arroy que es lo que hay ahí pero pero en un momento dado a mi me chocó un poco eso el comentario de vaquero de que no grabaría con will oye porque no ha tenido la oportunidad de pegarse pero eventualmente si este chamaco logra de verdad posicionarse y es como yo digo el éxito de este joven va a venir de afuera para adentro este con él no va a pasar lo que pasó con amenazas y se lo digo porque en los círculos que yo me muevo se habla de él y no son empresarios dominicanos y es que le entra en el arenvi el momento sublime o sea ya casi no puede con el peso de la cruz o sea es un movimiento y aquí que este artista se convierte en bien multifacético él canta muy bien también tiene ese recurso de que puede hacer unos coros pegajosos puede hacer unos coros cachis el tipo te rapea el tipo te rapea en mil estilos este tipo es es un RobiQ un rompecabezas de estilo ah hijo quien te dio potestad para decidir quien debe estar vivo quien debe de morir yo sé que Kiko no tiene talento no hay que discutir pero le ayuda a su familia y da gracias antes de dormir tú me agradeciste por alofoque y eso es mentir lo hiciste por el miedo de que él no te ayude a subir tú sabes no puedes ser hipócrita pero es Dios quien se lo está diciendo Dios todo omnipotente aquel que todo lo ve es bien que te he escuchado decir que él es la fuente de vida de los payasos que me empiezan a destruir como el cherry de molesta que tú no es un hombre déjalo para pintarte de blanco en la cubra que tú no eres un hombre porque lo hacen lo que tienen de amor por Dios tú tienes miedo del hombre y no es que me asombre que seas un otro pero que el deseo de fama y tu corazón más negro que todavía parece más acaín quiere matar a tus hermanos porque estás sintiendo envidia de sus locos cobarde menciona a Mozart para que lo salve pero sé que fue para que su fanaticada que observe di la verdad para que la valentía conserve petó en el fondo siempre has pensado que su música no sirve muy duro muy duro ese tema es un tema bien reflexivo o sea este tipo está está abriendo el corazón obviamente lo está transmitiendo a través de de la figura de Dios oigan y ese ese actor hay que darle por el lipsync y por ese tipo hay que darle un personaje en Hollywood tremendo actor tocó de todo no solo esta vez no solo se quedó en la música se fue a hablarle a ustedes directamente yo no quiero no me importe que hay cosas más grandes clamando mi esporte cuando pediste que al Irochan no le sellaran más el pasaporte yo habitaba la guerra entre América y Corea del Norte ver reportes del noticiero mañana supremacía blanca ataca a la raza afroamericana muchas personas muriendo incluso en familia cristiana dijo el cosa más importante que tu devoción urbana aparte no son cosas vanas mi poder divino tampoco ningún final lo determino yo hice suficiente el golpe de la sangre de mi hijo en vino y me limito a darle el labio que describen su destino yo así camino a donde sea que ustedes estén sigo creyendo en unos hijos que ya en mí no creen porque se está viviendo en un mundo donde si el amor no existe yo nací es más fácil decir amén que decir amén y cierra crucificado y cierra crucificado ¿saben por qué? ya que es que vamos a descifrar el código de la crucifixión de Wilmer Robert como Dios porque lo van a crucificar lo van a crucificar en estudios lo van a crucificar sin darle featuring lo van a crucificar siguiendo dándole codo lo van a seguir lo van a seguir crucificando teniendo que pasar la agonía de ir a programas donde él no quiere ni tan siquiera ir pero como son los programas que gozan de la mayor popularidad pues obviamente tiene que ir tiene la responsabilidad como artista de mover su producto porque él vive de eso aquí es donde está la paradoja de este tema de este gran video todos los golpes todos ustedes están siendo crucificados y aquí es que viene la parte más chula Aneudis Graf gracias mi hermano se votaron haciendo una tronco de producción un gran video un video que a nivel de música barras líricas efectos contenido edición fotografía el de la el de la fotografía se votó creo que está por ahí director de fotografía Luis Tabara los que participaron todos los que participaron en este trabajo discográfico o sea en este material visual los felicito hicieron un gran trabajo con este tema de Wilmer Roberts monopolio 3 no hay y yo que busco por todos lados no hay un trabajo audiovisual con tema que tenga más impacto mayor relevancia y que jamás que una industria o trate desde que salieron los DJ Eric desde que salieron discos como Massacrando MCS Mundo Frío Luz Solar el primer disco de México desde allá no hay un producto tan arriesgado pero este todavía es más arriesgado porque lo acompaña un audiovisual verdaderamente que debe de ser como que estudiado como lo estamos haciendo aquí y tocado con pinzas te felicito mi hermano te auguro todo el éxito del mundo porque va a llegar te toca te va a llegar escucha mis palabras te va a llegar no es ahora te digo yo el tiempo de nosotros sino es el tiempo de ese que emulaste ahí en el video pero te toca por ley divino y terrenal te va a tocar eres un talento del cual me siento sumamente orgulloso de ser un hermano vecino y más o menos la misma sangre corre por nosotros taínos negros españoles eso es lo que son esto fue The Rap Factor si te gustó este video dime qué opina y dime que lo vas a compartir así que déjenmelo allá abajo regálenos un like suscríbete a este tu canal Radio Callejón Urbano que ahora tenemos la campana abajo ya no la tenemos arriba yo me quedé como que en el viaje pero suscríbete a este tu canal y dale a la campana para que recibas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue LowQ será hasta la próxima video reseña se me cuida mis hijos bonito día ¿Qué pasa si te gustó?